Seguimos con más información. En este caso vamos a compartir una nota con Gerardo Pozzoli, más conocido como FOFI por todos nosotros. Él es licenciado en kinesiología y está trabajando en la terapia intensiva del Hospital de Gonet y en el Hospital de Cañuela. FOFI fue uno de los primeros en recibir la vacuna cuando se comenzó allí en Capital y Gran Buenos Aires y en La Plata. Uno de los primeros decía en recibir la vacuna Sputnik V. Con él pudimos dialogar y nos comenta acerca de todo esto que está ocurriendo en nuestro país. Sí, ayer nos tocó por el trabajo donde me desempeño. Ayer nos tocó vacunarnos, así que bueno, era una elección que se quería vacunar, se vacunaba y que no tenía la opción de no hacerlo. Pero bueno, yo estaba súper convencido de vacunarme, así que bueno, me tocó y me vacuné ayer. ¿Lo tenías decidido? Sí, sí, sí. Sí, sí. Digamos, desde que se empezó a hablar de la vacuna, todos estábamos esperando de que saliera algo concreto para poder vacunarnos, porque digamos, más allá de la situación nuestra, individual de cada uno, todos tenemos familia, todos tenemos pareja, todos tenemos chicos y bueno, es un riesgo para ellos también nuestra profesión. Claro. Así que, un poco también, por uno y por ellos mismos, vacunarnos. Bien. Vamos a ubicarnos un poquitito, porque hay gente que te conoce mucho, hay gente que todavía no te conoce. ¿Estás trabajando? ¿Sos quinesiólogo? ¿Estás trabajando? Yo soy quinesiólogo, ya sé. Yo soy quinesiólogo ya hace un montón de años, inclusive trabajé en la Madrid también, y gran parte de mi carrera como quinesiólogo la hice en la parte respiratoria y en las terapias intensivas. Así que, bueno, ahora cuando surgió lo de la pandemia, yo ya estaba, había presentado los papeles míos para entrar a un hospital acá en San Roque de Gonez. Bueno, se dio la oportunidad y ahí empecé a trabajar y después, ahora ya por septiembre creo que fue, buscando otros trabajos y gente que te contactaba, empecé a trabajar en un hospital en la Cuenca Alta, que está en Cañuelas. En Cañuelas. Así que, bueno, trabajo en esos dos hospitales, puntualmente en los dos, en la terapia intensiva y en Cañuelas en la terapia intermedia también. Así que, bueno, viendo la quinesiología respiratoria, que por ahí mucho no se conocía, pero a raíz de esta pandemia ha salido un poco a la luz. Claro. Contame qué has vivido durante esta pandemia, desde ese lugar tan difícil, ¿no? La terapia intensiva. Sí, mira, nosotros, en los dos hospitales, a la terapia intensiva, los hospitales, más allá de la no experiencia, en estas situaciones se han organizado como han podido, como la información que ha llegado. Entonces, las terapias han absorbido todo lo que es pacientes COVID graves, el paciente que está con ventilación mecánica. Y después el paciente con síntomas más leves, como puede ser falta de aire, con requerimientos de bajos niveles de oxígeno y eso, ese tipo de pacientes está en sala común. Nosotros, básicamente, por la gran demanda que hubo, nos tocó ver a todos los pacientes graves, a todos los ventilados graves. Así que, bueno, digamos, lo que veíamos no era nada lindo. Un momento difícil. Sí, sí, la verdad que sí, que son momentos demasiado extremos. Entonces, como contaba un poco ayer en la nota, hemos visto mucha gente morir, mucha gente joven. Entonces, uno lo que trata de hacer es de concientizar, de explicar que esto no es una pavada. Ojalá todos lo podamos, si algún día tenemos, pasarlo bien, pasarlo tranquilo, sin problemas, sin grandes sintomatologías. Pero hay una realidad que una enfermedad, al principio, un poco desconocida en todo. Porque nosotros hemos visto que había pacientes que los atacaban por un lado, otros por el otro. Entonces, hay que, viste, concientizar de cuidarse. ¿Por qué crees, Eduardo? Viste que hay gente que dice que esto es mentira, que no existe, que es una gripe. ¿Por qué crees que la gente piensa esto? Sí, yo creo que, digamos, llevando un poco las cosas a las cuestiones un poco políticas o mal informadas, yo creo que cualquiera habla desde un lugar del que no está preparado. Es como si, no sé, yo el día de mañana me pondría a cuestionar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿De dónde lo puedo hacer yo, que no soy abogado? Y bueno, mucha gente habla desde el desconocimiento, desde el no saber. Y yo siempre digo, uno en la terapia, por privacidad de los pacientes, no puede ni filmar, ni sacar fotos, ni nada de eso. Pero sería hasta importante para concientizar a la gente de cómo, cuando la situación se pone grave, de cómo queda el paciente. Y después no solo eso, el paciente que ha tenido la suerte de salir, después el post de la terapia es tremendo. Hay gente que pasa un mes después que salió de terapia y no puede mover una pierna, o no se puede levantar de la cama. Entonces, uno trata de concientizar siempre del tema de los cuidados. No cuesta nada usar barbijo, no cuesta nada lavarse las manos, no cuesta nada el distanciamiento social. Estamos en fechas que son, digamos, un poco caras a los sentimientos familiares de todo. Entonces, bueno, no es que no juntarse. Bueno, juntémonos lo menos posible, tomemos distanciamiento, no compartamos los vasos, usemos el barbijo. Es uno lo que trata de hacer por lo que ha visto. Entonces, bueno, un poco eso. Pero bueno, la situación ha sido grave. Y, digamos, yo no estoy entre los que estudian, pero escucho a los que estudian, a la gente que está con nosotros y se está esperando una segunda oleada por ahí. Nosotros vamos a tener un poco de ayuda con el tema de las vacunas, que por ahí, capaz que para marzo, agarramos un gran grupo de gente ya vacunada, como pueden ser todos los trabajadores de la salud, los docentes, los mayores de 60 años, y todo. Bueno, ahí por ahí aplaca un poquito. Claro. Pero si no, es complejo. ¿Cómo ves este 2021, Gerardo? ¿Ya sin COVID? Sí. Y yo creo que va a ser muy difícil, porque por más que las buenas intenciones y por más que se está haciendo todo lo humanamente posible, no se va a llegar a vacunar a todo el mundo. Aparte hay gente que por distintas situaciones no se puede vacunar. Entonces, creo que el 2021 nos va a agarrar, no sé si como el 2020, porque por lo menos ya va a estar la vacuna, o voy a probar la vacuna inglesa. Entonces, pero va a ser un año que nos vamos a tener que cuidar y vamos a tener que, digamos, el barbijo viene a instalarse por un tiempo. Claro. Entonces, si todos nos relajamos, no funciona. Y se ve claramente en todos lados, y se ha visto acá, digamos, en La Plata, en todas las ciudades, por ahí ustedes en la Madrid también está pasando un poco lo mismo. Bueno, la gente se relaja. Yo entiendo que también la gente estaba cansada, que el encierro, el comerciante, la parte económica lo ha destruido. Pero bueno, digamos, acá yo soy un trabajador de la salud y trato de pelear por la salud. Así que, bueno. Bueno, creo que dijiste en la nota que hiciste con Nico que te sentís más seguro dentro de la terapia. Sí, qué sé yo, siempre digo lo mismo. Uno, nosotros, por suerte, todo lo que es equipo de protección personal, nunca nos faltó nada, nunca, jamás, jamás. Siempre tuvimos todo a la, digamos, a la demanda que nosotros quisiéramos. Y te tenías que cambiar diez veces o cinco veces por día, te cambiabas y siempre estaba la ropa, siempre estaba todo, todo, todo en general. Después los elementos de limpieza. Entonces yo siempre decía lo mismo. Por ahí me tocaba ir a ver a algún paciente extra hospitalario. Entonces yo siempre les aclaraba que atendía en un área COVID, pero siempre decía lo mismo. Que yo me sentía más seguro en el lugar, que más seguro estaba era en el hospital. Y cuando, digamos, yo salgo del hospital, no muchas veces, pero una gran cantidad de veces, yo salgo del hospital y voy a mi casa. Y llego a mi casa y me encuentro con mi pareja y mi hijo. Y yo soy el que más quiero cuidarlo. Así que, digamos, siempre decía que en el lugar que más seguro estoy, en el hospital. Porque sé cómo me he visto, sé cómo me he desvisto, sé a dónde entro. En cambio, en la calle me encuentro con vos, que estás al lado mío en un supermercado, que no sé qué hiciste, no sé con quién estuviste, no sé cómo te cuidaste. Y bueno, he llegado al punto de que, bueno, estamos como estamos hoy, que hemos entrado en un relajo tremendo. Nosotros acá, para las fiestas, nosotros mismos que salimos, vos ves los centros comerciales, abarrotado de gente, muy poco respetan. Pero bueno, uno quisiera mostrar lo que le ha tocado vivir. Pero bueno, no se puede. Entonces trata de transmitirlo en palabras. Claro, claro. Gerardo, muchas gracias por estos minutos. Que tengas un buen año. Y bueno, esperemos, pongamos toda esta esperanza en las vacunas. Sí, bueno, Daniel, sí, muchas gracias por llamarme. A entera disposición. Y bueno, siempre digo desde mi lugar, un reconocimiento al trabajador de salud, a todo el trabajador, al médico, al enfermero, al extraccionista, al que limpia. Nosotros vemos los chicos de limpieza que tienen que entrar a habitaciones donde hay dos o tres pacientes con COVID. Y bueno, y trabajan, digamos, hay veces que uno ve los sueldos que cobran. Entonces, bueno, creo que ellos, hacer siempre un reconocimiento a ellos es importante. Y la Madrid en general tuvo la desgracia de perder una trabajadora de la salud como Mónica, que me tocó trabajar con ella cuando estaba allá. Así que creo que el esfuerzo que hacemos es en función de toda esa gente que ha tocado perder la vida. Así que, bueno, ojalá la gente se concientice y se dé cuenta que esto no es una pavada y es una enfermedad grave en la cual, si nos cuidamos, bajamos los niveles de contagio a porcentajes mínimos. Así que creo que eso es lo más importante, Daniel. Bueno, feliz año. Un millón de gracias. Gracias igualmente, Daniel. Cualquier cosa a tu disposición.